Música Amigos, seguimos con este programa acerca de las fronteras de Venezuela el año de 1810 que deberían ser las mismas del siglo XXI como dice nuestra constitución y tenemos a don Rafael Valeri que nos va a explicar ese lado español que es el primer hito donde Venezuela, el principal hito donde Venezuela pierde territorio Rafael, nos podrías explicar entonces cómo se llega a ese lado español y cuáles son sus consecuencias Bueno, después de 1833 en Michele Napomo se producen varios intentos frustrados de delimitación de frontera por lo que ambos países deciden poner esto en manos de la corona española como la más autorizada pues para poder fijar los verdaderos límites entre los dos países Se produce el célebre laudo de Madrid de 1891, no nos da tiempo para comentar mucho sobre cómo se llegó a él el hecho es que nos perjudica notablemente porque le entrega a la Nueva Granada muchísimos territorios que no fueron de ella, pero nosotros estábamos un poco entre la espada y la pared porque teníamos pendiente un pleito serio con la Gran Bretaña por el territorio desequivo y estaba forzando la barra como dirían algunos porque eso fuera resuelto por medio de un laudo lo que Inglaterra no quería, así es que al producirse el laudo español que de antemano hemos dicho que vamos a aceptar tenemos que aceptarlo aunque nos está perjudicando para que Inglaterra entonces aceptara también un laudo con el territorio desequivo. Ahora, la posición del Instituto de Estudios Fronterizos es el laudo nos perjudicó notablemente, pero no podemos hacer nada. Lo único que nosotros planteamos es que se revise la primera porción del laudo que fue mal interpretada in situ y de una manera irrita. El laudo español copió como primera parte de ese laudo, la primera porción la primera porción copió al pie de la letra, solo que invirtiendo el rumbo, el acta de Sinamaica la fijación de los límites municipales de Sinamaica y el árbitro español los tomó como límites nacionales de Venezuela Vamos a explicarle a la gente con el plano, don Rafael, ¿dónde queda Sinamaica? y ¿cómo es que esa municipalidad equivocadamente la transforman en los límites de Venezuela en vez en los límites de la municipalidad? Como podemos ver en este mapa, ahí está Sinamaica no está indicado el mapa, la interpretación de esa acta que dice desde los mogotes llamados a los frailes tomando como más, como el más inmediato a huyachí los mogotes de los frailes no aparecieron nunca, no se conoce huyachí es una expresión muy común en la guajira porque significa cualquier charco de agua, cualquier jagüey para darle agua al ganado y para las siembras que tengan los guajiros ¿y qué significa un mogote además? Un mogote también es una cosa de interpretación un poco floja si se quiere porque es algo con figura redondeada, puede ser un montículo, puede ser un cerrito pero puede ser también un conjunto vegetal, lo que llaman en los llanos matas y eso puede desaparecer con el tiempo y a la hora de buscarlo vaya usted a saber dónde estuvo y naturalmente cuando hay cierto interés, ¿verdad? en que no aparezcan o no se conozcan porque tenemos para empezar los mogotes como ustedes pueden ver en el mapa existen únicamente en la costa norte de la guajira y comienzan a buscarlos de Maracaibo hacia el norte y bueno, ¿y por qué no empezaron desde el ruacho hacia el este? ahí está el truco cuando llegan a un sitio llamado Castilletes encuentran una meseta plana, lisa y como ya no quieren seguir dando ni un paso más adelante por el calor, por la plaga, por el hambre, por la sed por el peligro de los indios hostiles dice, mira chicos, vamos a poner el hito número uno ahí que te parece muy bien, perfecto señores, ellos no estaban autorizados para nada de eso al no encontrar los mogotes debió reportarlo y no seguir pero hay una cosa, don Rafael, que me gustaría puntualizarle a la audiencia que cuando se hace el laudo español dice, la sentencia reza todo eso que usted nos dice del mogote de los frailes, el más cercano a Juyachí pero no están diciendo dónde queda después vinieron unas comisiones que la mayoría fueron en años, hasta decenas de años después que son los que van fijando los hitos de la frontera y esas comisiones también nos perjudicaron yo creo que indiscutiblemente pues con un poco de irresponsabilidad como cuenta usted con mucha irresponsabilidad es lo que acabo de mencionar justamente esa fue la comisión se ocupó de fijar in situ estos, identificar los in situ en 1900, 1901 yo le digo, eso es irrito eso no resiste nada ¿por qué se aceptó de una manera? bueno, creo, no estoy seguro pero creo que el Congreso de Venezuela no lo ratificó del todo eso ha pasado un poco como el mapa de Codazzi hay una cosa, para terminar el programa porque otra cosa que yo creo que es importantísimo que don Rafael nos diga es por qué el laudo español le cede los llanos a la nueva Granada ahí hubo mucha manipulación de lo cual yo no domino como para dar una charla sobre eso además que no habría tiempo pero entre las consideraciones era que la nueva Granada tenía interés en llegar a Lorinoco tener interés es una cosa muy distinta que tener derecho para llegar a él pero es que el laudo español fue sumamente permitivo sumamente descaradamente a favor de la nueva Granada habían varios factores los cuales algunos historiadores se han ocupado a analizar que la católica Colombia peleando contra la atea liberal y mazónica Venezuela de la época de Guzmán Blanco en fin y el gobierno español sigue siendo su majestad católica parece que bueno tenía varias razones de varios tipos de varias clases incluyendo pues el trasfondo religioso y bueno hay otros dicen no, es que se vengó de Venezuela porque la independencia de la América del Sur se debió casi exclusivamente a la acción de los venezolanos ya lo dijo Morillo Bolívar es la revolución Amigos espero que les haya gustado este programa yo para terminar lo que me gustaría es pedirle a don Rafael que nos dé un mensaje final acerca de cómo vislumbra él la posibilidad de reivindicar algunas cosas que realmente nos fueron fuimos despojados de ellas de una manera completamente arbitraria y hasta podríamos llamar ilegal Rafael ¿cómo ve usted las posibilidades de una reclamación y de alguna reivindicación para los venezolanos? bueno eso depende naturalmente de quien tome la iniciativa como dije antes nosotros aceptamos el laudo aunque nos perjudicó notablemente porque estuvimos y seguimos estando obligados a aceptarlo nuestra propuesta es simplemente el replanteo de la primera parte el laudo español dividió la frontera en 5 o 6 partes para su mejor descripción la primera porción que es la que se puede ver en este mapa que va del norte de la Guajira hasta la línea que divide el Valle de Upar de la provincia de Maracaibo y Ruega de la Hacha o sea hasta el Cerro Pintado que es donde comienza la segunda porción y es el comienzo de norte a sur de la Sierra de Perija esa primera porción debe ser replanteada siguiendo la letra del laudo español y no el capricho de los que inventaron a Castillete y esa serie de lugares que no corresponden a nada eso está viciado eso es nulo de toda nulidad Bueno amigos queremos agradecerle pues a don Rafael que haya tenido la amabilidad de darnos esta explicación porque es importante que los venezolanos conozcamos cómo fueron nuestras fronteras por qué se perdieron algunas partes y los derechos que tenemos a cierta reivindicación hay una frase que nos decía don Rafael entre cámaras detrás de cámaras que es que la verdad no prescribe la verdad siempre tiene que prevalecer y ese es el interés que tenemos que mantener los venezolanos así que bueno don Rafael muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Gracias de nuevo al nombre del Instituto de Estudio Fronterizo y yo me agregaría gracias al nombre de Venezuela por haber permitido esta pequeña y medio chucuta explicación bueno amigos ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres educando a nuestros padres amigos entre los documentos que nos trajo don Rafael es uno que es una carta de unos indios guajiros que ahí les ponemos sus nombres y las tribus que representan dirigida al presidente Eleazar López Contreras ya que después de que se hace la delimitación de la guajira ellos que se habían sentido venezolanos toda su vida pasan a ser parte de la nueva granada o de lo que hoy se llama la república de Colombia y vamos a leerle esta carta porque es bien contundente nosotros nosotros hemos oído siempre a nuestros abuelos decir que todo el territorio de la guajira era venezolano por lo cual nos sentimos halagados y satisfechos y hoy nos dicen que pertenecemos a Colombia eso queremos que usted explique general si es que somos ciudadanos venezolanos que debemos seguir respetando las creencias de nuestro libertador Simón Bolívar y de sus leales tenientes Sucre Urdaneta Páez y Miranda a ver si el sacrificio de estos hombres no coronó su obra libertaria o fue que nosotros los pobres guajiros también no tenemos derecho a ese sol de libertad se nos dice que pertenecemos a Colombia ¿por qué es eso? ¿qué venta inicua se ha hecho con nosotros de no respetar a Venezuela que es nuestra madre patria y no reconocemos a otra? les contamos esto amigos para que ustedes vean que todos los guajiros se sentían muy venezolanos y que esa delimitación erróneamente efectuada nos despojó de esos territorios y en educando a nuestros padres amigos es la frase de don Rafael que le dijimos al final del programa la verdad no prescribe la verdad siempre sale a reducir y ese es el mensaje que le damos hoy vamos a luchar siempre por la verdad que al final terminaremos ganando muchísimas gracias muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa los cuentos del teopero la verdad y y y y Gracias por ver el video.